hola hoy en don toño cocina cocinaremos un rico tibón a la mantequilla acompáñame para preparar nuestro tibón a la mantequilla con romero iniciamos primeramente tendiendo nuestro carbón lo encendemos y lo dejamos ahí preparado para que se encienda y se hagan las brasas enseguida preparamos nuestra mantequilla con el ajo y el romero primeramente estamos partiendo el ajo en pedazos muy pequeños para que el ajo se impregne bien con la mantequilla aquí estamos preparando unas hojas de romero las puras hojas sin la rama sin la varita porque la varita es un poco dura nada más muy 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 bien picadito el romero y lo integramos al ajo y ya cuando está el ajo y el romero ya integrado unimos también ahí la mantequilla muy bien bien todo que se una la mantequilla que está a temperatura ambiente no la van a poner este que esté muy dura para que se pueda juntar unirse el ajo el romero en la mantequilla así nos queda la mantequilla y el ajo y el romero ahora si preparamos nuestro tibón ponemos bien bañadito de aceite este marinado lleva aceite nada más sal y pimienta recién molida y así ponemos a todos nuestros tibones que vamos a preparar para llevarlos a la parrilla para acompañar nuestro tibón vamos a preparar unas cebollitas empapeladas con su salsa magui enseguida picamos cebolla para preparar un rico guacamole para la guarnición de nuestro tibón y unos tomates de preferencia le podemos quitar las semillas para que no nos quede con mucha agua y este este tomate es el guaje porque trae menos agua que el bola aquí los cuadros que no sean muy grandes tampoco muy pequeños para que no se pierdan ya cuando unamos el aguacate y aquí ya que tenemos picada nuestra cebolla en nuestro tomate integramos y la cebolla chica aquí lo vertemos bien todo el aguacate y con una cucharadita unos 5 gramos de sal y lo machacamos bien 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 y así queda listo nuestro guacamole esto lo pueden hacer al instante porque si lo dejan más tiempo se les va a oxidar y aquí que tenemos nuestra pareja lista ponemos a asar nuestras cebollitas y enseguida ponemos a asar nuestro tibón con mucho cuidado que el alumbre no tenga mucho todavía que esté muy negra así que esté blanquita para que no esté suelte fuego y se les arrebate la carne ahí la dejamos un tiempo de 3 a 4 minutos hasta que veamos que ya empieza a soltar el jugo la carne y ahí le podemos dar nuestro término que podamos que queramos el medio de tres cuartos o el bien cocido aquí le estamos dando un término medio a nuestro corte en seguida ponemos a calentar nuestro ratén le ponemos poquito aceite para que la mantequilla no se nos vaya a quemar ya que nuestro corte tenga su término lo ponemos en el sartén y enseguida bañaremos bien con nuestra mantequilla romero y ajo y aquí ya lo dejamos bien impregnado en nuestra mantequilla y lo bañamos bien de un lado para después seguir enseguida darle la cocción al otro al lado siguiente aquí usted puede darle más o menos un minuto un minuto y medio ya usted va checando ahí que no se les vaya a dorar mucho tanto en la mantequilla como su corte bien 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 lo seguimos bañando lo seguimos bañando y ahí lo vamos viendo ya como está quedando nuestro corte y así queda nuestro corte es un término medio y así quedó nuestro tibón asado mmm riquísimo espero y les haya gustado y no olvides suscribirte activar la campanita darle like comentar gracias los espero en el próximo vídeo i 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